Óigame, en menos de tres horas, dos muertos, dos muertes violentas en Jarabacoa. Por eso hay de un principio que Jarabacoa ahora mismo, cosa que no pasaba, se ha convertido en una situación bastante difícil. Hace aproximadamente tres meses, mataron al joven que presenté ahí, y ya hoy dos muertos más. Entonces, hay que revisar a Jarabacoa de arriba a abajo, a ver qué es lo que está pasando en Jarabacoa. Porque no es posible, óigame, en menos de tres horas, dos muertos. Hay pánico, hay temor, vivir en Jarabacoa. Hasta miedo tiene la persona desplazarse para Jarabacoa, porque parece que la delincuencia está a un nivel ahí en Jarabacoa. Entonces, situación bastante difícil. Bien difícil. Veamos lo que está pasando en Jarabacoa. ¡Uno! No, mi amor, fue allá afuera que lo mataron y él parece que se metió para dentro, se murió ahí. No, mi amor, fue allá afuera que lo mataron y él parece que se metió para dentro, se murió ahí. ¡Ay! ¡Ay! Que las gente venían de para allá arriba y le tiraron. ¡Ay! No, mi amor, me venían de para allá arriba, ellos estaban aquí, y allí están puro. ¡Oh! ¡Ya! ¡Señores, coño! ¿Por qué, ya, bueno, está pasando y ese ruido, señores? ¡Cojito! ¡Cojito! ¡No, no, no! ¡Elo está muerto, no! ¡Elo está muerto! ¡Ahí, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Jarabacoa eso entre bandas del bajo mundo estamos viendo ahí Jarabacoa y van a seguir eso se va a seguir, eso va a seguir eso no se queda ahí eso no se queda ahí lamentablemente pero es preocupante la situación de Jarabacoa es preocupante mire el joven que yo presenté también que lo asesinaron ahí en Jarabacoa hace 3 meses y ahora dos más ya ustedes saben la situación mirenlo ahí también lo asesinaron en Jarabacoa hace 3 meses y de eso no se sabía nada y nadie dijo nada de él situación bastante difícil bastante difícil bastante difícil bien continuamos con más informaciones con nombre y apellido como el ese creón y el todo todo todo